Esto es a lo que me refería, vamos a darle a la fiesta Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con los Sims 4 Universitarios Y como pueden ver ya terminamos el semestre con esta cara de agotamiento Cara de agotamiento nunca pudo haber sido mejor, pero bueno, el chiste de esto Es que la cambié de lugar, porque ya me habían cansado mis compañeros, mi amiga que no es mi amiga Pues no sé, me habían cansado, yo dije hasta aquí, no voy a hacer, le voy a mandar el mensaje a mi madre Decirle, oh mamá, acabo de llegar a mi nuevo lugar que me lo preparaste Y dijiste, uy, esto es para mi niña, obviamente Y entonces aquí tenemos a otra persona, porque ella es recién ingresada Y pues va a estudiar aquí, voy a conocer Y pues ella estudia economía, pero lo que verdaderamente le gusta es pintar Hija, ¿cómo puede ser posible eso? Que nada más te guste pintar Y pues este es su cuarto de ella, se llama, ¿cómo te llamas hija? Que ya se me olvidó, ¿cómo te llamas? Ana, ok, Ana Y ella, ella es Teresa, no hay que olvidarnos es Teresa, ¿sí? Mándale ese mensaje a tu mami, ok Ahora, aquí lo que yo quiero enseñarles A ver, hija Hija ¿Qué estás haciendo? Este es mi cuarto Este es mi cuarto Aquí es donde yo pongo mi sabiduría ¿Ven? ¿Cómo acomodaron mis papis? Yo lo acomodé ¿Cómo es que fueron mis papás? Me choca, salte de mi cuarto ahora Lárgate, es mi cuarto, es mi aposento Todo esto es mío Ya lo empacaron en un zapato y me lo dieron Lo que ponerle a hacer es que haga la tarea porque ya Miren a esta cara de pollo Ya está en mi cuarto, ¿pero qué te pasa, hija? Déjame en paz Déjame en paz Me está coqueteando este tipo Es que, es que Teresa Yo no entiendo, Teresa, que tiene Pero hace que los chicos quieran estar con ellos ¿Cuál es tu tarea? Tú eres nuevita Tú no sabes ni qué pedul Vamos a hacer primero Jeje, momentos de mercado ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo de que no? Vamos a ir a clases ¿Es en serio que este tipo está aquí? ¿Me está siguiendo o qué rayos? Es en serio, ya me está dando miedo La otra niña ya fue a su clase Y ya me está dando miedo a que este tipo no se va Pero es que también parece que le gusta a ella Pero es que tienes a Orange, hija Tienes a Orange y le haces el feo Siempre le haces el feo, pobre de Orange Mira, ve, ya me va a volver a hablar La coqueteada que me echó, eh La coqueteada que me echa Es impresionante, por Dios Cámara Estas todavía no se conocen, eh Como que todavía no ¿Cómo es que nos conocemos, hija? ¿Cómo es que nos conocemos? Yo no lo entiendo Y tú, hija Tu hija, ya vete a la escuela Pero es que vas a llegar Es que no me hacen caso a estas niñas No me hacen caso a mí Y me ha invitado Pero voy a agarrarles en su pastel Como de que no A ver Coger un trocito Un trocito, nada más Ay, mira Qué ricolino Le quitaste todo el pastel, hija Esta niña de aquí Va también a hacer la tarea Porque ella es muy matada O sea, a diferencia de Teresa Que no me hace caso Y que nunca hace nada Esta niña Es una matadita Es la matada de las matadas Es como de que no Así que va a volver a hacer tarea Entregar un trabajo semestral No Ok, duerme Échate un cendito Y lo que va a hacer ella Es ponerle seguro Porque todo mundo Se atreve a venir aquí Cerrar puerta con ya Que hiciera su trabajo Porque pues ella Es un ejemplar Y ella ya lo terminó ¿Verdad? Y vean quién llegó ¿La matamos? ¿Quieren que la mate? La matamos Y ustedes me dicen ¿Eh? Véanla Ella La Calama El New Me odia No sé cómo Si encerré la puerta Hija ¿Qué tienes dotes de criminal? ¿Eres una criminal? Cri Criminal Te voy a decir De este momento Cierren este video Porque es pura blasfemia No, no, huelas Aparte Lo estás apestando Estás apestando mi cuarto Por favor Muchas gracias 20 minutos después Puedes saber Por qué hay tantas personas En mi cuarto Yo había puesto el seguro Les vale madres Mi seguro ¿Entrarán por el baño? Están entrando Por el baño Con razón Ah, me quita Es mi cama Es mi cama Calama New ¿O qué? ¿Te vas, por favor? ¿Te fucking vas? ¿Por qué, Calemio? ¿Por qué me torturas De esta manera? ¿Por qué? Mi pregunta es ¿Por qué se me olvida Ponerle el top? Esto hubiera sido Tan hermoso Y tan bonito Si tan solo Hubieras tenido el top Y ahora Vamos a hacer Una fiesta Taquitaquirumbera De las que deben ser Fiestas Taquirumbera Dar a todo mundo Y voy a poner Mucha comida Mucha comida Fiesta del barril A ver Si no me invitaban A una fiesta Taquirumbera Yo la voy a hacer En mi propio establecimiento En mi propio aposento Dar una de estas fiestas Es una mala decisión vital Casi garantizada Pero en cierto modo Un rito de transición Necesario A mi me llaman Me dicen Me nombran La que toma malas decisiones Pum Obviamente va a ser Teresa 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 La Teresa A ver Orange No te he cambiado Ese peinado hijo No Bullita También estás pelón Creo que les puse Los mismos Pero los voy a invitar Para que se haga El despapalle El desgorre Baeba Como de que no A ti también te invito La residencia Peres Aquí Como de que no Como de que no A las 19 horas Me parece perfecto Ya voy a dejar de hablar así Ya no me odien Por favor No me odien La rápida No Tomar una comida No ¿Por qué carajos No me deja preparar Algo bueno? Ay ¿Por qué no está la estufa? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas la mía? ¿Verdad? Hay unos brownies Pero ya sabemos De qué están hechos Ya sabemos Que le ponemos Lo mejor ¿Qué onda? No, no No te No te Se atrevió Se atrevió Se atreve Como la odio Algún día La voy a quemar Prepárate unos brownies Hija De esos que tú ya sabes Que les pones A esto llamo Quality Quality Así que le voy a dar Un mordisquito Ay Ya se me tocó un brownie Maldita sea ¿Por qué? Nunca me había sentido Tan feliz en mi vida Claro que sí Adelante Pero ¿Por qué? ¿Por qué estás Levitando? Qué rara eres Eres Una raruna Deja la tarea Muchas gracias Y tómate esa medicina Que tienes ronchas Por todos lados Se puso Perritsima Perritsima Le dicen Tómate Tómate la medicina Tómate Tómate la medicina Por favor Por favor Oh my god Ya estás coqueteando Con el Pero es que Vean su cara Cómo lo mira Nunca te vi tan Tan enamorada De alguien Ni de Loranche Ni de Loranche Ni de Loranche Que te lo mejore Te lo mejoro Eres vampiro hijo Pero aquí no me sale Que seas vampiro Esos ojos hijo Esos ojos Yo creo que ya estás Muy guapo Pero te voy a cambiar Unos ciertos aspectitos No está más cerca Alguien nunca Vean Es que está Está pensando En Teresa En cada momento Es que yo ¿Qué voy a hacer? Yo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Nos gritó? ¿Qué nos hizo? Teresa lo mato Lo mato con tolas Cami ¿Quién sabe qué? Mira Y ella nada más Me restriega su cuerpo Su body Orange ¿Qué haces Orange? Orange Orangeño Orange Eres calvo hijo Te saludaré Con un beso Porque Dar beso furios ¿Qué carajos es eso? Nunca he visto Esa interacción Ve Corre y hazlo Ay por Dios Quítate hijo Orange la quiere mucho Es que yo ¿Qué hago si Orange Está súper y mega? Vean esa cara De ese hombre Vean Esta es una cara De un hombre enamorado Y no es otra cosa No es otra cosa Y estás con este Con este que es súper raro Hija Les puse el mismo atuendo No me di cuenta Perdónenme O sea Él es súper raro Quiere ser vampiro Y ve Orange Orange Es un regalo Es un regalo Que yo te hice Y lo desperdicias Así hija No puede ser Es que Es que Esto no puede seguir Oh my god Ya están Ya están Ya están Yo lo que quiero Es que me levanten Ya tenemos Oh my god Hay mucha gente En esta casa No entiendo por qué Eh ¿Ustedes quiénes son? Yo no Los invito Aquí Ya podemos tomar ¡Ay! Ya podemos tomar ¡Oh my god! Hay tanta gente Tanta gente Tantos sims ¡Oh my god! Esta sí es una pieza Taquita que rumbera Eh Ok Ok Creo que ya llegó el momento Ya llegó el momento ¡Oh my god! ¡Oh my fucking lord! ¡Ay! Ya me van a levantar Espérenme Espérenme Yo necesito ver esto Con claridad Y con Oh my god Esto es A lo que me refería Vamos a darle A la fiesta Chicos Dejen de De interponerse Eh No me dejan ver Eh Vamos a darle otro beso Porque ya estoy Subidita de tono ¿Verdad? Que sí Vamos a darle otro beso Vamos a decirle ¡Uf! Creen que quiera Le voy a dar Porque está tomada Así que vamos a ver Si quiere Si Orange Quiere Y lo admite Pues le vamos a dar Esta es una noche loca No vaya a ser tan loca Pero Orange lo quiere Lo pide Y lo sugiere A ver ¿Qué nos dice Orange? Oh my god ¿Qué aceptó? ¿De qué ducha van a ir? ¿A mi ducha? ¿A mi ducha? A esa ducha No Esa es de todos Orange Esa está llena de Micradias O sea No Oh my god Oh my fucking lord No No Esto es muy Oh my god No Ok chicos Los dejaré solos ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren que los junte Al chico este Miserable Con ella? Señora Usted no Usted no Usted no va a ser La elegida Oh my god No puedo creer lo que pasó No puedo creer lo que pasó Orange ¿Dónde estás? Orange Orange Ya está Vivito y coleando Otro vasito Vamos a darle Uy Y papa ¿Tú qué estás haciendo aquí? No te invité A ti no te invité Eh O si la invité Y no sé ¿Qué onda contigo? ¿Cómo vas? ¿Cómo van las finanzas? ¿Cómo va la escuela? Gracias por ignorarme Orange Estoy yo caminando No me dejes sola Por favor Muchas gracias Cabe decirte que a veces soy así Porque estoy idiota Pero realmente ella te quiere Realmente ella te quiere Y yo sé que tú la quieres No sé por qué Pero siento eso en mi cora Que la quieres Así que voy a dejar esta imagen aquí Y ya nos vamos a despedir las estrellas Todo aquí tan romántico Espero que les haya gustado mucho este video Y si les gustó Denle like Porque Si no Porque Entonces le daré like Si no Bueno Nos vemos en el siguiente video Bye bye A bit dirt shirt A bit dirt Bye bye A bit dirt ¡Suscríbete al canal!